Esta castaña es una hija de desafío de la palmera en Bohemia. Su abuelo, materno, Amadeus, sus criadores y propietarios caeros J.S. y pasta en J.S. de acá en el municipio de Río Negro, Monta José Osorno. J.S. de acá en el municipio de Río Negro, Monta José Osorno. La diferencia entre estas dos yeguas, similar a las diferencias que encontramos en las otras comparaciones, las ayudas, una yegua de mayor voluntad, de mayor brío, que trabaja de la misma forma en una dirección y en la otra, en la pista dura. La otra yegua la encontramos muy buena cuando viene buscando la bahía, cuando viene buscando la salida. Pero cuando va hacia adentro de la pista, su señor montador le tiene que insistir con los talones para que ella recuerde que tiene que mantener esa velocidad en la ejecución del ritmo. Si no, ella se baja sin perder la sonoridad, sin perder el sostenimiento, pero sí baja la velocidad cuando va de este lado y hacia adentro. La yegua que está fluida, la yegua que está con voluntad para trabajar en esta noche, la yegua bien puesta de cabeza, con unos puntos de más de benotipo también. La yegua, la yegua número 8, con el segundo жизuelta, con una ropa de� lactato colombiano de esta expediente de los 28. La estrella de capital, página de cariñocio de la Lisa, en Sonora, sus creadores de discapacitos.